¿Listos para impresionar a tu novio, a tu novia, a tu suegra, a tus invitados? Créeme, estos mazapanes quedan aún más ricos que los de la rosa y además no contienen saborizantes artificiales solo necesitas dos ingredientes, 200 gramos de cacahuate y 150 gramos de azúcar glas así que no seas huevón y métete en la cocina, pero ya Paso 1, pulverizar los cacahuates te aviso desde ya y hazme caso, en la licuadora no funciona necesitas una de estas pulverizadoras pulveriza, pulveriza y pulveriza hasta conseguir esta textura ni muy muy ni tan tan como dice mi cocinero favorito de la capital hay que pulverizar mucho pero tampoco exageres no me vas a conseguir mantequilla de cacahuate porque ahí sí la regaste Paso 2, agregar el azúcar glas, así, 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 así entonces que pulverice, que pulverice, que pulverice, que pulverice los dos ingredientes tienen que unirse hasta ser uno solo mira que bonito, que bonito se ve, así tiene que quedar, lo aprietas, lo aprietas abres la manito y se queda compacto luego agarras un molde, el molde que tengas yo aquí tengo un corazón porque soy bien romanticona pero tú puedes agarrar el que quieras si tienes uno que es en forma de círculo, pues de círculo en forma de puerquito, pues de puerquito está bien, de árbol navideño también, si es navidad el que tú quieras entonces le vas metiendo la mezcla que has hecho lo vas metiendo al molde y lo aprietas, lo aprietas así con tus deditos y lo vas apretando y después vas a intentar que quede bien lisito así como lo estoy haciendo y pues delicadamente, con toda tu delicadeza vas a sacar el mazapán de su molde y así, mira, 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 mira ay, qué bonito, qué bonito nos quedaron los mazapanes de corazoncitos mazapanes más ricos que los de la rosa aunque están ricos también, pero estos son más saludables más naturales y además los has hecho tú mira, aquí me salieron como 14 corazoncitos y quedaron riquísimos provechito, amigos